Reunidos de urgencia en Bruselas, los cancilleres de los 28 países miembros de la Unión Europea acordaron unánimemente, al cabo de tres horas de discusiones, el envío de armamentos a los kurdos que combaten a los yihadistas del Estado Islámico en Irak. Previo al Acuerdo Europeo, Estados Unidos ya había iniciado el envío de armas a las fuerzas kurdas. Después de una ofensiva relámpago, los combatientes del Estado Islámico proclamaron a fines de junio un califato en las tierras que controlan, en el norte de Siria y noroeste de Irak. Para salvarse, cientos de miles de personas decidieron abandonar sus hogares. En los últimos días, los yihadistas avanzaron hacia el Kurdistán autónomo en el noreste de Irak, obligando a partir a decenas de miles de miembros de minorías cristianas y asidíes.